Bueno, pues vamos con economía, si es que a lo que tenemos se le puede llamar economía. Mira, según el gobierno vamos de maravilla, la inflación por encima de 10%, por encima del 10%, 10,2%. El PIB, bueno, pues somos uno de los poquísimos países que todavía no se ha recuperado o no ha recuperado el poder adquisitivo previo a la pandemia. En deuda, bueno, pues en deuda pública para que ustedes se hagan una idea, estamos literalmente en el doble cuando nos metimos en la crisis subprime, en el doble. En déficit, el último año 82.000 millones, nada, pues sí, casi de nada, ¿verdad? ¿Qué maldad? Un IRPF entero, en déficit de todos los españoles, de todo un año, entero, en boquete, en números rojos. Si imaginan ustedes que ustedes tuvieran, en España tenemos dos grandes impuestos, IRPF, IVA y otros más, por supuesto, pero son el esquema, el sustento, luego están las cotizaciones sociales, ¿vale? Pero del sistema tributario tenemos dos grandes. Si imaginan ustedes, o sea, literalmente pues como una familia, con dos cónyuges, con dos ingresos. Si imaginan ustedes que según se pierde uno entero, ustedes saliesen por ahí y les preguntasen, ¿qué tal están? Y dicen, de miedo, de miedo, acabo de perder un sueldo entero, estoy de maravilla. Pues eso es literalmente lo que nos ha pasado, según el gobierno de maravilla, ahora se lo explicamos todos. Déjenme que les hable de simbiolín y megaflora. Bueno, ya no sé si saben ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolín y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6, que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios, y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbiolín y Megaflora en su tienda habitual y en para farmacias Mundo Natural, aunque si ustedes lo quieren comprar a distancia, lo quieren conseguir a distancia, pues también les decimos cómo lo pueden hacer. Lo pueden adquirir directamente en la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000, Simbiolín y Megaflora, de Mundo Natural. Bueno, declaraciones de Calviño. Primero escuchamos a Calviño, luego vemos la realidad. Afortunadamente, el Gobierno de España ha venido tomando medidas con eficacia y con decisión para proteger a los colectivos más vulnerables, para amortiguar el impacto negativo sobre los precios en nuestro país y apoyar también a los sectores productivos más afectados, lo cual está permitiendo alinear la inflación de España con la media de la zona euro y situarla incluso por debajo de la media de la Unión Europea. Buena y tan anchos que nos quedamos. Por cierto, Nadia Calviño, el último dato que tenemos de IPC es esta locura, se lo he corregido así a mano y yo creo que nos entendemos. Aquí fue el ataque a Ucrania. Según el Gobierno, toda la inflación viene del ataque a Ucrania, ¿verdad? Vale, pues debe ser el ataque a Ucrania modelo rappel, porque ha ocurrido antes de que ocurriera. Una cosa maravillosa, debe ser la nueva economía Aramis Fuster. Bueno, dicho esto, según el Gobierno y según Nadia Calviño, hace ya un mes que habíamos tocado el pico. Bueno, pues nada, debe ser esto como el Tour de Francia. Después de un pico que hay, otro pico. El Tour Malet y todos los que ustedes quieran. Debe ser el Tour de Francia. Vamos de pico en pico hasta el desastre final. Bueno, este es el dato de IPC. Se lo repito, ¿vale? 2021, aquí estábamos. Toda esta es la subida antes del ataque de Putin a Ucrania. ¿Vale? 24 de febrero. Y a partir de aquí hay otra subida, luego hay una leve bajada por las medidas que se anuncian y en estos momentos hay un disparo sideral, pero si ustedes se fijan, la tendencia es la misma desde el año 2021. Por lo tanto, ¿la inflación se debe al ataque a Ucrania? Pues una parte, sí. El resto, ni de broma, ni de broma. Se debe a una gestión económica lamentable y patética. A eso se debe. ¿Y cuál es esa gestión lamentable y patética? Vamos con los siguientes gráficos. Cuando tú no eres capaz de generar tu dinero, porque te estás dedicando a bombardear a las empresas, a incrementar todos los costes fiscales, impuestos. Este gobierno de Pedro Sánchez ha elevado 16 impuestos desde que inauguró su glorioso mandato. Vamos a ver si podemos ir viendo el resto de datos, los datos de deuda y demás. ¿Vale? Se ha dedicado a incrementar las cotizaciones. Yo ya he perdido la cuenta del número de veces que lo ha hecho. Se ha dedicado a gastar como si no hubiera un mañana. Hay un informe del Instituto de Estudios Económicos que estima el gasto sin sentido, el gasto que no vale para nada y que nos dedicamos a zumbar dinero todos los años en 60.000 millones de euros. ¿Saben cuál es la cifra total de subvenciones? Sé perfectamente que unas son correctas y otras son incorrectas. Pero bueno, las subvenciones estaremos todos de acuerdo en que tiene que ser una cuestión excepcional. ¿Saben cuál es la suma de gasto total anual de España en subvenciones? Cada año, 122.000 millones de euros. 122.000 millones de euros. Ahí están las de familia, lo sé perfectamente. Están las de apoyo a las empresas para que se internacionalicen. Lo sé perfectamente. Pero es una locura. Porque ahí está esa y todas las que no son esas. Y está todo el chiringuiteo. Y están todas las duplicidades. Y están todos los organismos que nos inventamos para meter a primos, yernos, suegros y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y si no, le piden una explicación a Irene Montero cuando vuelva de Times Square en el Falcon y le preguntan cuántos enchufados ha metido en su glorioso ministerio. Es impresentable tener semejante derroche de dinero. Bueno, pues eso es lo que ha hecho. Aquí tienen la evolución. Año 2000, año 2005, año 2010, tira para arriba, año 2015, 2020. Y aquí estamos en estos momentos. Prácticamente en un 120% de deuda sobre PIB. Por cierto, estos colores son etapa Partido Socialista, etapa PP. Había un PP que controlaba la deuda claramente, la que disparaba, el de Felipe González. Bueno, luego llegó esta otra etapa de Partido Socialista, evidentemente con la crisis subprime, aquello se disparó, y cuando llegó el siguiente gobierno del Partido Popular, pues bueno, ¿qué quieren que les diga? Y claro, pues ya lo que le faltaba a la nueva etapa de Pedro Sánchez para terminar de despiporrar la deuda. Pues esta es la situación en la que nos encontramos para afrontar la próxima y tremenda crisis económica que nos vamos a encontrar a la vuelta de verano. Y ahora déjenme que se lo traduzca al impacto de cualquier persona, deuda per cápita. Lo que está suponiendo esto. Cada persona en España tenga 80, 70, 60, 50 o un año, cada personita de un año, nace en España con esta gloria. 30.157 euros de deuda. Aquí no nacemos con un pan debajo del brazo. Aquí nacemos con un pedazo de boquetes hidrales en nuestras cuentas. 30.000 euros. Por cierto, fíjense en este pequeño detalle, ¿vale? Desde la llegada de 2018 de Pedro Sánchez de 25.000 a 30.000. Cada año de 25.755 a 30.157. Cada año ha incrementado la deuda de cada españolito, porque se ha gastado el dinero que no tenemos y se lo gasta con cargo nuestra cartera, lo ha incrementado en 1.100 euros. 1.100 euros de incremento de la deuda. Nacemos y debemos 1.100 euros más por año de lo que debíamos en 2018 y en total debemos 30.157. ¿Se han gastado ustedes ese dinero? No, se lo ha gastado él y de esa manera la deuda es suya. Una forma muy curiosa, ¿verdad? Yo invito a gambas y paga el vecino y quedó de maravilla. A esto le llaman ingreso mínimo vital, le llaman escudo social, le llaman protección a los más vulnerables. No, perdón, esto es ser vulnerable. Que cada españolito tenga un boquete en su bolsillo al nacer de 30.157 euros es ser vulnerable. Que tengas que estar contando en tus gastos con que hay unos señores políticos que se están zumbando tu dinero es ser vulnerable. Y que encima sepas que todo este derroche no es a mayor gloria de creación de empresas, de España, de empleo, de dinamización de la economía, sino a mayor gloria de enchufes, eso es ser vulnerable. Así andamos. Vamos a ver las grandes cifras y qué ha hecho el Partido Socialista en los últimos tres años. En materia de gasto público, se ha incrementado el gasto público en España 77.000 millones de euros en tres años sin considerar el impacto de los fondos Next Generation. 77.000 millones de euros. Por lo tanto, han decidido incrementar el gasto público. Por supuesto, evitan hacer cualquier tipo de estrategia de racionalización para intentar suprimir o limitar el gasto improductivo o ineficaz. Y han dicho que eso es un mantra de la derecha. Segundo lugar, en materia fiscal, están consiguiendo récords históricos de recaudación. Quiero recordar que en el año 2022, en el mes de febrero, ya habían batido el récord estimado, o mejor dicho, la estimación de ingresos fiscales que iban a tener en el 2022 por efecto de la inflación, lógicamente. ¿Qué es lo que hemos dicho del Partido Popular? Devolvamos el sobresfuerzo fiscal que están haciendo los españoles a los propios españoles y que ese efecto derivado del envelecimiento del dinero por el cual se tiene una sobrerrecaudación tributaria vaya a parar directamente a los españoles. Tenemos, como bien decía, se ha incrementado en 20 puntos el saldo de la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. El doble que la media de la Unión Europea. Por actualizar el dato que has puesto, si sumamos ya el saldo vivo de deuda que hay en el 2022, cada español en los últimos tres años le han dosado 6.000 euros adicionales de deuda pública. Es decir, que una familia de cuatro miembros, Sánchez le ha endosado 24.000 euros de deuda pública. Una locura. Una locura porque es una quinta parte del saldo vivo de deuda pública. Solamente en tres años. Esa es la realidad. Y decimos, bueno, ¿Y si después de todo esto somos los mejores de Europa? Pues a lo mejor, oye, las soluciones socialistas y comunistas tienen una lógica, tienen una racionalidad aplastante. Pues no. Somos el país de la Unión Europea con menor nivel de recuperación de los niveles de riqueza previos a la pandemia. Somos el país de la Unión Europea con mayor nivel de desempleo. El doble que la media de la Unión Europea. Somos el segundo país de Europa solamente adelantados por Grecia, en este caso en el ranking de lo peor, con mayor tasa de desempleo juvenil. Somos el segundo país con mayor tasa de desempleo femenino. Tenemos el mayor desequilibrio primario en cuanto a las cuentas públicas. Y en este sentido, y basta con comprobarlo, cada uno cuando va a hacer la compra se da cuenta que de una manera u otra prácticamente se ha incrementado la cesta de la compra en un 20%. Y quiero recordar una cosa, que son los efectos de segunda ronda de la inflación. Que ya hablabas exclusivamente de la inflación. Los efectos de segunda ronda que hay. Porque un punto de inflación en España, si indexáramos las pensiones, o el sueldo de los funcionarios, en pensiones, un punto de inflación suponen 1.700 millones más al año. Y en materia de retribuciones de los empleados públicos, un punto de inflación suponen 1.450 millones más de euros en el caso que se quisiera compensar esa desviación. Pero con esto que dices, Mario, además, básicamente, se resume en, oye, no están haciendo un recorte de gasto público, y encima el gasto público no está siendo en algo rentable, o en algo en el que haya un retorno de la inversión. Patético, son unos incapaces. Pero es que encima, en la situación en la que estamos de inflación, precisamente están subiendo los tipos para intentar acabar con la inflación. El problema que tiene España es que vamos a estar en el borde de la estanflación. Porque, evidentemente, la deuda pública, el coste de la deuda pública se va a disparar. No están recortando, no están amortizando deuda, no están recortando el gasto público. Y esto nos va a llevar a una situación de colapso, una situación en la que nos vamos a encontrar que no vamos a crecer y encima la inflación va a subir. El coste financiero del bono a 10 años en 8 meses ha encarecido un 300%. Una verdadera barbaridad. Vamos a ver lo que decía en abril de 2022. El último dato ya lo han visto. El último dato de IPC, 10,2. Se ha vuelto a disparar. Tenemos una ministra de Economía y vicepresidenta que nos la han vendido siempre como la persona de la credibilidad, la persona, lo digo de una forma llana, pero lo vendían así, decía no es la lista, es la ministra lista. Bueno, la ministra de la credibilidad fue la que nos dijo al comenzar la pandemia que no iba a pasar nada, que el impacto iba a ser poco profundo, que no iba a ser un impacto hondo en la economía. Bueno, fue la mayor caída desde la posguerra civil. Esta es la capacidad de análisis. Posteriormente nos dijo, eso sí que no fue ella, fue Teresa Rivera, en enero del año 2021, no del año 2022, que no nos preocupásemos por los precios y por los precios de la energía, que era una cuestión totalmente pasajera, que estaba influida por Filomena, que nos olvidásemos, que eso iba a bajar inmediatamente. A lo largo de este último año, del año 2022, Nadia Calviño no ha dejado de decir que esto iba a ser totalmente pasajero, que no pasaba nada, que ya estaba controlado, que con las reformas que se estaban lanzando, que estaba perfectamente ya controlado los efectos de la inflación. ¿Seguro? Está disparada, literalmente disparada y todo el mundo sabe que es por problemas estructurales nuestros. Hiperdependemos de un gas que tenemos que comprar y encima, como se ha cargado las relaciones y el tratado de amistad con Argelia, se lo estamos teniendo que comprar a Estados Unidos que es un gas por fracking y traído en metanero, que hay que primero licuarlo y luego regasificarlo y eso tiene unos costes, obviamente. Resultado, estamos pagando mucho más caro y luego dice, no, ya lo he arreglado en el recibo a la luz. Dice, ¿cómo lo ha arreglado usted? Dice, no, le pongo un tope, le pongo un tope, vale, y la compensación a las gasistas que lo traen, ¿quién lo paga? No, ustedes también, entonces, ¿para qué me sirve el tope? Pero qué cachondeo es este, o sea, nos dicen que ha puesto un tope y la diferencia entre el tope y el precio, ¿quién lo paga? Ah, yo también, ah, muy bien, oiga, pues me acaba usted de aliviar, mire, démelo con una mano que se lo quito de esta mano, se lo cojo con la otra y se lo meto por aquí, ah, ya está, arreglado el problema, ¿no? Maravilloso, como el mago Andreu. Bueno, vamos a escuchar a Nadia Calviño, lo decías tú, querido Javier, en este momento, ¿cuál es la preocupación principal que tenemos? La inflación, evidentemente, el alza de los precios de la energía y de otras materias primas, las disrupciones en las cadenas de suministro globales están llevando a un alza de los precios, pero bueno, es una preocupación que nos ocupa y que tenemos que tratar de atajar cuanto antes. En este momento, todo apunta a que ya hemos dejado atrás en marzo el pico de inflación y que en la segunda parte del año se irá ralentizando para bajar al entorno del 2% el año próximo. Asís, Timmermans, ¿te tenemos por ahí? Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Asís? Vamos a ver, se suponía que la ministra o vicepresidenta de la creabilidad era la que lleva cuatro o cinco meses diciéndonos ya hemos tocado tope, ya hemos tocado techo, ya hemos tocado pico, pues sí, hemos debido tocar de todo, pero hay que seguimos viendo como la inflación se sigue disparando. ¿Qué tipo de análisis se está haciendo el gobierno o es que literalmente no hace análisis y lo que hace es mensaje político, demagogia y se acabó? Sí, en primer lugar el gobierno no está haciendo análisis, está intentando más bien evitar que se puedan hacer análisis, ya habéis explicado bien en otro momento el intento de evitar los análisis estadísticos basados en el Instituto Nacional de Estadística, no voy a insistir en ello. Hace poco, Carlos, hace un momento alguien en el estudio hablaba de alguno de los efectos, del coste de la deuda pública que se va a incrementar, etcétera, etcétera. A mí me ha preocupado, si me preguntas por el análisis del gobierno, me ha preocupado las declaraciones, bueno, entre otras, las declaraciones del presidente del gobierno hoy en esa entrevista masaje en el país. Quiero decir que en realidad el único análisis que yo veo en el gobierno es el de ese mantra de repartir proporcionalmente los efectos de la crisis. Entonces, hay un llamamiento del presidente del gobierno, supongo que lo habréis leído, un llamamiento a los empresarios a subir los salarios y a contener los beneficios. Esto, lo que en mi opinión anuncia son dos cosas. Uno, que no han entendido nada y dos, que no van a hacer nada por suavizar el estancamiento y la inflación, sino que lo único que van a hacer son mensajes populistas. Porque intentar, o sea, dar el mensaje, primero, de que los empresarios bajen los beneficios y segundo, hacerlo como preámbulo a ese impuesto extraordinario que van a establecer sobre las empresas eléctricas es no entender nada a la obligación de los empresarios precisamente ser lo más eficientes posibles y por lo tanto obtener la mayor cantidad de beneficios posible. ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que puede estar pensando el gobierno? Así es, lo digo porque lo que estás diciendo tiene sentido, pero claro, aquí hay un pequeño problema y es que la población cuando va a llenar el depósito se da cuenta de que está pagando 80, 90, 100 euros por llenar un depósito. Cuando va a pagar el recibo a la luz se da cuenta de que el recibo medio que le costaba 55 euros en febrero del año 2021 en estos momentos le cuesta 150. Es decir, intentar engañar a la gente en cosas que paga todos los meses o todos los días cuando va a comprar un pollo, cuando va a comprar aceite, cuando va a comprar huevos es más que nada ridículo. Se está forrando, lo decía antes Mario Garcés y es verdad, este gobierno se está forrando y Hacienda está haciendo la caja que no había hecho en la vida gracias a la inflación. Los últimos cálculos hablan de por la inflación a lo largo de este año unos 17.000, 18.000 millones ya acumulados en recaudación extra y no quiere devolver ni un euro. Te lo pregunto directamente, el gobierno sabe que tiene un problema colosal en sus cuentas, sabe que está bordeando el riesgo de que le hagan una intervención o que nos manden un memorándum of understanding y pretende ganar tiempo engañando a la población y te meto ahí el tema del asalto al INE, al Instituto Nacional de Estadística. ¿Quiere corregir las estadísticas para que nos pensemos que no está ocurriendo lo que está ocurriendo para ganar tiempo y con esa recaudación extra intentar parar las ansias de Europa y frenar otra intervención que fue como acabó el mandato de Zapatero? Sí, que quiere ganar tiempo a mí sí me parece evidente. Además, Carlos, no solo no se plantea deflactar la tarifa del IRPF, no solo no se plantea corregir ese aumento de ingresos fiscales por causa de la inflación, es decir, que nos está haciendo pagar más dinero, saqueando, nos está saqueando, sino que además está ganando tiempo y está planeando, ya ha anunciado hoy, bueno, ya lo había anunciado, pero ya está anunciando el impuesto extraordinario a las eléctricas y otras subidas de impuestos con el mantra de que eso es para distribuir los costes de la guerra de Putin, o sea, todavía siguen en esa idea de que la inflación al 10%, por cierto, más de dos puntos por encima de la media europea, tiene su causa en la guerra y no en las políticas fiscales y monetarias de la Unión Europea y de los Estados. Pero para que esto así, por definición, no le puede salir, es decir, si tú necesitas que la economía se reactive y la forma de tapar unos boquetes que has generado por el gasto excesivo es quitárselo a las familias y empresas, te cargas el sistema productivo, es que es imposible que le funcione, o sea, aquí el pequeño problema es que el conejillo de hoy en día somos nosotros y nos va a dejar destrozados, pero es imposible que funcione. Sí, a mí lo que me preocupa, o sea, es que como decías está ganando tiempo, el problema es que cuanto más tiempo gane peor va a ser la situación. Totalmente. Porque, claro, porque, a ver, ya es tarde, pero cuanto antes es el momento para reducir el gasto público, aunque solo fuera Carlos, porque va a ser necesario para situaciones de emergencia, es decir, el gasto público es tan monstruoso y tan catastrófico que no va a dejar margen para gastos que sí van a ser necesarios cuando verdaderamente se produzca una reducción de ingresos. ¿Tú crees que le sale bien la jugada que gana tiempo y agota el mandato o que se ve abocado a tener que convocar elecciones anticipadas? Soy mal adivino si apuesto por un billete de lotería no juegues nunca a él, pero yo creo que no va a poder terminar el mandato. Lo que pasa es que va a intentar ganar tiempo y probablemente, en mi opinión, sí va a intentar convocar unas elecciones anticipadas. Lo que pasa es que, Carlos, yo no veo una forma de que en Bruselas prolongue la intervención, o sea, retrase de verdad una verdadera intervención más allá de septiembre de octubre, yo lo veo muy difícil, Carlos. Así es, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias a vosotros. ¿Lo veis igual, Mario? Yo tengo mis dudas porque la Unión Europea mantiene todavía la cláusula de escape de las reglas fiscales a pesar de que lo ha prorrogado un año más. Ha tenido la suerte inmensa de que precisamente a todos los países que tienen una situación de desequilibrio presupuestario, desequilibrio económico financiero, se les ha permitido que lo mantengan esta situación durante dos años. Por lo tanto, la puerta sigue siendo, sigue estando abierta para él. Segundo lugar, el último argumento que se han inventado y a mí ya me parece bizarro, es una cosa ya sorprendente y se lo he escuchado tanto a Calviño como a Rivera y es que si no estuviéramos nosotros la situación sería mucho peor. Oye, déjame que te pregunte por eso porque es que es maravilloso. Son incapaces de ver que al mes siguiente se van a seguir disparando los precios pero son capaces de ver lo que ocurriría si no estuviera yo. Pero ese cálculo económico ¿qué es? ¿Por qué no he visto en la vida eso? Totalmente, y sobre todo el contrafactual. Lo voy a explicar para que nos entienda todo el mundo. Hay aficionados del Levante escuchándonos. El Levante creo que ha sido ni la Real, ni Osasuna, ni la de Trilov ha sido el equipo que ha quedado el último este año en la Liga. Pues imagínense que cuando faltaban 10 jornadas para acabar apareciera el presidente Levante o el entrenador diciendo bueno, somos los últimos pero de no estar nosotros tendríamos la mitad de la puntuación. O sea, yo no quiero ser el último, yo lo que quiero es que permanecer. Pero técnicamente ¿existe algo que soporte semejante afirmación? Ninguno. ¿Hay alguna forma de hacer un cálculo de si yo no hubiera estado ¿qué hubiese pasado? Ningún contrafactual. Y otro tema, hablando del INE, porque pasó muy desapercibido en la ley audiovisual se introdujo en el último momento una enmienda transaccional por la cual se modificaba la ley de la función estadística y se deslegalizaba la organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística, algo que no había pasado en 30 años. Toda la regulación estadística en España estaba sujeto al principio de legalidad material. Se metió en la ley audiovisual en una enmienda al final y se dice a partir de este momento la regulación de la organización y funcionamiento del INE se hará por decreto de Consejo de Ministros. Antes estaba sujeto a la legalidad y tenía que ser aprobado en Cortés Generales en un debate parlamentario. Eso pasó muy desapercibido. Y esto fue hace un mes. Hace un mes. Y fijaros lo que ha pasado ahora. No lo han metido en vez de en el Boletín Oficial del Estado en el Don Miki de puro milagro en la página 386. Y luego está el tema del impuesto de las eléctricas. No han podido hacerlo a través de un decreto de ley porque como bien sabéis un decreto de ley no puede modificar sustancialmente una figura tributaria lo tienen que hacer a través de un proyecto de ley eso es un límite constitucional evidentemente pero imaginaos cualquier operador internacional que puede pensar si cada vez que hay un problema de financiación lo que hay que hacer es establecer un impuesto sobre los operadores económicos sobre la cuenta resultador de los operadores económicos porque no va a venir nadie a invertir fallan al diagnóstico fallan cuando les molesta los datos objetivos se subleva el gobierno contra los datos objetivos. Pero si es que le echan gasolina al fuego le echan gasolina al fuego dicen me preocupa la inflación y establecen unas relaciones en las que nos enfrentamos con Argelia que nos limitan el gas con lo cual nos aumenta el precio de la energía con lo cual aumenta la inflación estos tíos son unos incapaces son unos patanes son patanes vamos a publicidad y volvemos ya Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estás a sólo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet y no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Bueno pues con todo el cariño para la comunidad valenciana y con todo nuestro deber informativo pues vamos a seguir con Mónica Oltra ¿Por qué? Porque dirán ustedes seguro que con el tema de lo que ocurrió con su entonces marido 5 años de condena por abusos sexuales a una menor 14 años tenía la pobre niña seguro que con esto ya se ha terminado seguro que se pusieron las pilas vigilaron todo lo que ocurría en los centros de menores pues no negativo Yo simplemente les avanzo algunas de las cuestiones el Partido Popular ya ha pedido que se investiguen por fugas fugas reiteradas en centros de menores y extraños comportamientos se han pedido ya que se investigue si hay redes de prostitución y dos simplemente para que lo sepan lo que ya está certificado es que en algunos centros de menores certificado Fiscalía de Menores y Cindy de Greugues el defensor del pueblo suyo en la comunidad valenciana el autonómico ya está certificado consumo de drogas menuda gloria de tutela estos son como decían los de hermana yo si te creo y los del escudo social ¿no? vale hermana yo si te creo si me interesa y si no me importa tres pimientos lo que ocurra y además escudo social tururucorneta estos chavales estos menores son responsabilidad del Estado porque por lo que sea por lo que sea yo no quiero meterme por lo que sea esos pobres chavales esos pobres menores necesitan la ayuda del Estado esto sí que es un escudo social debido y ese escudo social debido se salda con fugas con temor a que haya redes de prostitución con confirmación de consumo de drogas y con abuso de menores sentenciado y condenado estos son los que dicen que los padres nos tenemos que apartar y que si interferimos si les hablamos de aborto de no aborto de vida o de no sé qué a nuestros hijos son ustedes todo un ejemplo sí señora Mónica Oltra es usted todo un ejemplo de gestión de sus colegios y de sus centros de menores ya lo creo con toda la ironía de verdad y todavía peleando por no dimitir bueno déjenme que les hable de Calplus porque me voy a tener que tomar doble dosis yo de Calplus bueno llevamos bueno pues viviendo unos días entre cosas de estas entre lo que hemos pasado con el tema del COVID entre el post COVID entre la crisis económica la inflación etcétera negocios cerrados pues qué les voy a contar pues está la cosa como está y como para no estar estresado y a todo eso súmenle las tareas habituales de teletrabajo atender a los niños los deberes labores caseras etcétera etcétera la compra que enfrentarse al recibo de la compra es como si te han visitado tres inspectores de hacienda juntos que salís corriendo en dirección contraria bueno muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-teronina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural que lo quieren adquirir a distancia también les decimos cómo hacerlo en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000 Calplus de Mundo Natural Bueno pues vamos con unas declaraciones no son recientes recientes no son de ahora no son de esta semana son de Mónica Oltra pero yo creo que conviene volver a verlas porque claro la defensa que hacía de cómo ella defendía a la gente del pueblo pues no señora usted evidentemente si está imputada acusada de encubrimiento nada más y nada menos que de un caso de abusos pues hombre usted como ejemplo de defensa del pueblo va a ser que no Me duele que la gente del pueblo se sienta abandonada porque yo estoy en política por la gente más vulnerable desde que era muy jovencita siempre he tenido claro que la política tenía que ser una herramienta para defender a la gente más vulnerable y el mensaje que ahora mismo estoy lanzando por lo cual pido perdón es que la gente vulnerable no tiene escudo por eso me está costando no es una cuestión personal es una cuestión política lo dije el sábado y me reitero y eso es lo que me duele me duele en el alma a mí es que me importa mucho más lo que le duele a la población a la que ustedes han engañado pidiéndoles el voto les decían que les iban a proteger les decían estos mismos mensajes que ustedes eran el escudo de todos ellos y acaba ocurriendo lo que acaba ocurriendo a mí esa gente sí que me duele a mí usted señora Oltra a mí usted llegó para lo que llegó yo prefiero casi ni opinar y usted sale como sale y sale de esta manera ¿vale? diapositiva número uno el Tribunal Superior de Justicia de Valencia imputa a Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada estos son hechos usted sabrá para qué vino a política yo sé lo que ha acabado ocurriendo diapositiva número dos panel número dos el tema de lo que les estaba comentando nueva bomba para Oltra lo publicamos el otro día en Libertad Digital el PP exige una inspección ante la confirmación de consumo de drogas en los centros de menores ¿esto es escudo social? sí este es el escudo social ¿vale? diapositiva número tres tercer hecho totalmente constatado detectan fugas y conductas disruptivas es un informe de la Fiscalía de Menores en centros de menores de Oltra y el PP pide ya que se investigue incluso si hay redes de prostitución estos son hechos el resto esa cantinela esos lloros esos llantos miren ustedes vienen a política para lo que vienen ustedes prometieron una población vulnerable y les engañaron y les captaron el voto y les dijeron que les iban a dar todo lo que quisieran y el resultado ha sido repito con informes de Fiscalía de Menores con sentencias judiciales que su entonces marido abusó de una menor y lo que se está juzgando es el enorme retraso y el hermana yo si te creo se convirtió en hermana no te creo ni por lo más remoto porque es que no me interesa y eso es lo que está investigando en estos momentos un tribunal y está imputada Mónica Oltra por un posible encubrimiento de nada más y nada menos que abusos a menores y drogas y fugas y conductas que se han estado permitiendo o haciendo la vista gorda y resulta que un partido el Partido Popular tiene que acabar ya pidiendo explicaciones y dice oiga es que esto huele muy raro hay redes de prostitución entonces déjeme de yo vine aquí y yo lloro allá ustedes venían para proteger a una población vulnerable y han hecho exactamente lo contrario y mientras sus amigas por cierto de viaje pagado con los impuestos de todos los españoles de viaje en Nueva York Irene Montero Isa Serra de viaje y sus compañeras las de Yolanda Díaz la plataforma el Frente Amplio venimos a regenerar Ada con la imputada usted imputada pero que cachondeo es este pidieron el voto a la población vulnerable y le han engañado literalmente bueno es el camino de la regeneración a la degeneración o sea eso es lo que es realmente Podemos y todas sus terminales es verdad que estos llegaron bajo esa especie de dogma permanente de que venían a abatir a las élites capitalistas a las élites corruptas ellos han convertido en una forma doble de corrupción la corrupción interna la que se manifiesta en la ocultación en el encubrimiento y sobre todo hay una que es peor incluso que es la corrupción intelectual y moral es decir ya no soy lo que decíais ser y el problema es que se ha descubierto han quedado completamente al desnudo su verdadera esencia yo cuando era secretario de Estado tuve la ocasión de trabajar con Mónica Oltra cuando era vicepresidenta hasta ahora del Consejo del Gobierno de la Generalitat Valenciana y debo reconocer que tenía una gran habilidad negociadora pero a la vez tenía una gran capacidad de manipulación y voy a contar una anécdota si me permites muy brevemente como la conocí yo tenía mi primer viaje oficial recién nombrado secretario de Estado fue a Valencia y me acuerdo que cenando con el delegado del Gobierno me dice bueno que la vicepresidenta quiere conocerte y está dispuesta a desayunar contigo mañana en tu hotel a las 7 y media de la mañana y entonces le pregunta al delegado del Gobierno pero en qué puede tener interés algún tema de menas cuéntame exactamente dice no ha dicho nada estuvimos durante dos horas repasando aquella madrugada qué temas podía haber efectivamente se presentó a las 7 y media de la mañana en la cafetería del hotel por cierto con un jefe de gabinete que por cierto era el ex marido porque quiero recordar que el ex marido lo colocó de jefe de gabinete era su jefe de gabinete ese detalle no lo conocía era jefe de gabinete entonces yo lo conocí ¿cuándo lo colocó? estoy hablando del año 2016 está hablando del año 2016 o sea justo antes ella en un momento determinado a su ex marido lo coloca de jefe de gabinete suyo entonces a partir de ahí la conversación duró aproximadamente media hora ¿no? fue curiosa era una conversación muy personal y me hizo mucha gracia porque al acabar le digo bueno pero ¿qué quieres exactamente? simplemente quería conocerte me sorprendió mucho la forma que tenía ella habilidosa de intentar gestionar las emociones y desde luego la verdad es que desgraciadamente este es el final de lo que no debía haber sido lo que pasa es que es un final anunciado crónica de una muerte anunciada esperaos con lo del final porque la información que está saliendo de los centros de menores es estremecedora es que tiene lo que tiene pinta ya veremos pero lo que tiene pinta es por donde apuntan a redes de bueno de prostitución y de otras cosas ¿no? pero el problema es que cuando hay mentira no se puede esperar langostinos es decir esta gente miente vive en la mentira vive de la mentira dice que viene a defender al débil y realmente viene a aprovecharse del débil dice que viene realmente a luchar y a defender los derechos y realmente lo que viene es a acuartar y a limitar precisamente los derechos viven en la mentira viven de la mentira y eso el fruto es esto es que al final los hechos que cometen los delitos que cometen o que presuntamente cometen y que veremos en el juicio a donde llega son repugnantes son deleznables son de lo más bajo son el abuso absoluto de la posición este hecho que comentabas de haber colocado al marido como jefe de gabinete eso es un conflicto de intereses como la copa de un pino eso no te dejan en ninguna empresa vamos por Dios en ninguna empresa lógica y normal que que hagas una una alcaldada de esas es imposible esta gente la ley la ética la moral les da igual viven de la mentira quiero que veamos dos declaraciones las de Valdobí que es una persona que para mucha gente dice no no tiene buen cartel es una persona seria bueno vamos a escucharle las declaraciones porque yo creo que está clarísimo que en un caso como esto tan espeluznante y me estoy refiriendo al del abuso de una menor abuso sexual por parte del entonces marido de Mónica Oltra de quien hay que ponerse de parte es de la menor ¿verdad? bueno pues vamos a escucharle a Valdobí sí igual que Mónica Oltra ponía incómodo a muchos poderes económicos y por eso en definitiva hay una cacería a todos los políticos de izquierdas para intentar conseguir lo que no se consigue con las unas estoy perfectamente de acuerdo aunque a veces creo que Sánchez es menos ambicioso y menos incómodo de lo que debería ser ¿cacería? los del golpe separatista indultados está hablando de un abuso a una menor y ni se acuerda de la menor los de Bildu pactando y regalándoles Navarra ¿cacería? ¿cacería de qué? cacería es la que ha soportado la menor y ahora vamos a ver a la persona que la ha sustituido y que ha sido aceptada por Chimo Puig Partido Socialista presidente de la Generalitat Valenciana ha sido aceptada como la persona que ha sustituido a Mónica Oltra atención a lo que opina de lo que ocurrió con aquello y de lo que está pasando con Mónica Oltra ahí está nada más Mónica no soy la teua sustituta porque tú eres insustituible gracias por haberte dejado la piel cada uno de estos días por el teu compromiso indestructible en mejorar la vida del ningú gracias por haber cambiado la historia de aquel chico del país bueno desde luego la historia que sí que han cambiado es la de la pobre menor por cierto y además lo recuerdo mencionando ya hechos confirmados y que los hemos publicado en Libertad Digital después de los abusos de menores y de no dar credibilidad a la denuncia no fue apartado no fue expulsado de ese centro el marido con lo cual el entonces marido siguió estando en la cercanía de la pobre niña abusada cuando ya por fin consigue la pobre niña abusada por cierto en el tránsito tuvo que desfilar por un tribunal ella que era la denunciante esposada eso para qué se hacía para amedrentarla para dejarla claro para dejarle claro que se estaba enfrentando a los poderosos para eso verdad vale cuando por fin consigue que la policía y fiscalía se den cuenta de lo que está pasando y de los abusos confirmados ya condena a cinco años y consigue que directamente se inicien ya las actuaciones judiciales e incluso ya por mayoría de edad sale del centro de menores y consigue un puesto de trabajo en una reconversión de privado a público de un hospital solicitada pedida y realizada por el gobierno de Chimo Puig y Mónica Oltra solamente año 2021 ha habido en ese hospital de Torrevieja creo que es solamente ha habido dos despidos dos el de la menor y el de su pareja los únicos dos despidos en el momento en el que es reconvertido de gestión privada a gestión pública ese hospital no está mal el resto les parecieron perfectamente asumibles las dos personas que fueron expulsadas fastidiándoles la vida la menor y su pareja ¿cómo le llamamos a eso señor Baldoví? ¿le llamamos cacería? ¿le llamamos venganza? ¿le llamamos ira? ¿le llamamos maldad? ¿cómo le llamamos? todo ello ¿verdad? Abuso de poder y sobre todo es terrible y no solamente la comunidad valenciana sino también en Baleares llevamos años denunciando desde el Partido Popular conductas absolutamente inadecuadas porque cuando los menores están bajo tutela y jurisdicción de las administraciones públicas la responsabilidad invigilando de las administraciones públicas es total y me preocupa lo que has dicho Carlos ese proceso de victimización y revictimización del culpable que quizás sería un proceso complejo que por cierto lo ha empezado a estrenar ya últimamente Sánchez cuando el otro día dijo que se sentía víctima de un boicot de los poderes económicos porque le era incómodo solo los perdedores se presentan como víctimas de un boicot que no existe que esa es la máxima expresión de que Sánchez está prácticamente muerto políticamente yo solo pido una cosa que se investigue objetivamente sea donde sea cualquier administración pública el derecho a la infancia tiene que ser extraordinariamente protegido y lo que no se puede hacer es aquí convertirse en una daliz regeneracionista y decir que vienes a la vida pública con el objetivo de oxigenar la vida pública y dar las máximas garantías cuando te puedes haber convertido en una encubridora según se hace por la administración judicial de lo que ha ocurrido lo que hace la izquierda y es que al final hace apología del crimen que cometen lo mismo que pasó con María Sevilla que raptó a sus hijos fue condenada la indultaron y Irene Montero una ministra hizo apología del crimen condenado en un juicio pues desgraciadamente es que esta gente no tiene ningún límite es que para ellos está permitido todo absolutamente cualquier tipo de crimen por eso tienen entre sus socios de referencia a Bill Duetta por eso tienen de referencia pues a los golpistas porque realmente para ellos lo importante es mantenerse en el poder a costa de lo que sea incluyendo del abuso a menores bueno nos marchamos que se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias Juan de muchísimas gracias Mario nos marchamos ya saben el domingo que viene aquí estaremos como siempre día de la noche hasta entonces ya saben a levantar España y Gracias por ver el video.